Bienvenidos a Vibras Corporation, en los siguientes minutos les contaré sobre nuestros clientes, cómo llegué a heredar esta empresa, cómo la convertí en la comercializadora y productora de dildos más grande de Estados Unidos. En los siguientes minutos les presentaré a nuestro equipo de trabajo, diseñadores, gerentes y demás involucrados. Les comentaré sobre nuestro sistema de atención al cliente y sus preferencias. Por favor, acompáñenme. En Vibras Corporation, nuestra misión es prestar un servicio de calidad a nuestros clientes, clientes internacionales que se preocupan por calidad en sus productos. Ahora, en Vibras Corporation, contratamos nada más a los mejores empleados del país y estos trabajan 24 horas 7 por el bienestar de ellos. Como les venía contando, el factor humano en nuestra empresa es crucial, fundamental. Nos concentramos únicamente en tener a los mejores empleados de la industria. A continuación, les presentaré uno de ellos. Don Pedro, buenas tardes, señor. Doctor, ¿cómo le va? Los presento, el señor... Moisés. Moisés, Moisés lleva con nosotros... 10 años, señor. ¿10 añitos? Sí, señor. ¿Y nos puede contar un poco lo que usted está haciendo dentro de la empresa? Soy uno de los mejores en venta, señor. Bueno, y le agradecemos su tiempo en la empresa, señor Moisés. Muchísimas gracias. Y ahora, nos invitamos a pasar una gran experiencia con nosotros. Un día en Vibras Corporation, comercializadora de vergas sintéticas más grandes del país. ¿Por qué? Porque en Vibras Corporation el tamaño sí importa. Debido a eventos globales recientes, en Vibras Corporation nos tomamos la higiene y bioseguridad muy en serio. Cuando mi papá fundó esta compañía en los años 60's, no era más que un humilde local. Ahora, anualmente tenemos crecimiento en ventas de un 2%. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Qué? Con mucho gusto. Sí, señoras, yo se las tengo. Grandes y negras. Hasta luego. Otra venta. La verdad, no sé a quién no le gustaría trabajar aquí en Vibras Corporation. Creo que este nuevo jefe ve mucho potencial en mí porque me trata con respeto. Me pone retos, desafíos y él ve lo mejor de mí en cada momento. Camilo, este man, Esteban, Camilo, este nuevo practicante. Realmente no me llama mucho la atención. Batiendo récords. Buenos días, señores. Tenemos visita. Practicante, hágame el favor. Muevanse, imbécil, hágale. Viene más tarde, no se preocupen. Don Alejandro, cuéntame del área. No, pues la verdad, jefe, es que gracias a los nuevos productos, nuestros ingresos han disminuido drásticamente. ¿Y eso debido a qué? Pues, yo no tenía productos, pero ustedes los descartaron, señor. Manuel, soluciones, no problemas. Señor, mi nombre es Moisés. Ve a practicante. Estoy mamado de que me alce la voz en mi empresa. Estoy hasta el tope. Ese hijo de madre es que 10 años en la compañía y sabe más o en... Director, soluciones. No, jefe, la verdad es que considero que deberíamos implementar nuevos productos para así diversificar nuestro mercado y poder tener ingresos ya más altos. ¡Puta, qué genio! ¡Qué bien, director! Yo no tengo miedo, Alejandro. Escuché que una vez él se fue al Caribe o a Senegal y mató a un león y se lo comió y le valió verga. Por otro lado, el director de... El director de operaciones, Alejandro, buen tipo, concentrado, siempre busca los mejores resultados. Es un tipo espectacular para tener en la empresa, es un gran activo. Entonces, para esta tarde necesito presentaciones, modelos. Viene una clienta muy importante, me hacen el favor, usted cambie ese pene, se haga, se haga algo. Usted, director, nada, se presente. Muchas gracias. Listo, no tengo miedo. Nos vemos hasta la tarde. Eh, ya acabó esta parte, ¿no? ¡Sí, pues! ¡Puta, es una rata! Oiga, escuché que hay reunión. ¿Ya llegaron o qué? Este, chistado, estaba aquí. ¡Quité de ahí! ¿Hay reunión? ¡Quité de ahí! Me lloras positivas, me dices. Me lloras positivas. Finalmente hay un tipo ahí que es la primera vez que lo vio y que siempre llega a estar de presentaciones, ese. ¿Pero no hay reunión o qué? Eh, no, pues, pues la verdad es que yo no veo nunca en él. O sea, ese hijo de madre cada vez que llega, llega tarde. Mi huevo, ¿no? Bueno, muchachos, la verdad tenemos que empezar algo rápido porque la clienta llega en dos segundos y no tenemos nada hecho. ¿Ya llegó? ¡No sé, imbécil! Era un chiste, más bien póngase en serio. Un chiste tan malo. Bueno, 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 no, en serio, necesitamos ideas. A ver, ¿alguien tiene algo? Pues aquí tengo unos diseños en los cuales he estado trabajando en los últimos meses. Eh, no sé, ¿qué les parece? El laborito. Pues aquí tenemos el de dos cabezas, doble placer, doble la diversión. Aquí tenemos el porcospín, los pelos son un poquito más afiluditos, entonces se siente un poquito más. Tenemos el volteado, que es como... Este de aquí, pues, solamente lo quisimos diseñar un poquito raro. Y pues este de aquí ya es un pipí que, pues, dibujé porque está aburrido. ¿Qué es eso? ¿Qué opinión? Opino que es una alternativa para el mercado de vibradores. Me gusta, me gusta la pasión con la cual también presentan. ¿Qué crees? ¿Esto es de eso? ¿Me gusta? A mí no. ¿También me gusta? La mierda. ¡No, ese no, ese no, ese no, ese no! Todo menos ese. Ya entendí, ya entendí. Si me gustaron, podemos hacer otros, pero dejen, dejen los dibujos. Solamente no les haga nada. En mi opinión, la verdad, ese no me gustó. Trata de compensar sus cagadas con proyectos innovadores y todo, pero es que la verdad, honestamente, pienso que es un idiota. ¡No, oiga, pásenme eso, Daniel! ¡Eso no sirve! ¡Eso no sirve! ¡Practicante! ¡Cállelos! ¡No, oiga, pásenme, lo pásenme! No, Daniel, es que estoy mamado de esta situación. Sus ideas no sirven. ¿Usted cree que yo tampoco? Me quedé toda la noche haciendo esos dibujos y los volvió mierda. ¿Usted cuándo ha visto uno de esos penes que usted pinta así, de esa manera? Si no me hubieran afanado, le saco el pene perfecto, pero ¿qué no ve que el proceso es largo y duro? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a despedir. Bueno, espérense y pensamos. ¡Les tengo la solución! Maricas, ¿o no hay un tren? Lo primero huevón. Bueno, ¿cuál es su idea? ¿Qué es lo que todos nuestros productos tienen en común? ¡Todas son vergas! Y ustedes se preguntarán. Todo es tan bajada como nuestras ventas a través del tiempo. Por ese motivo, les tengo la solución. ¡Venga, practicante! ¿Pero usted le dice al jefe? Bueno, ¿ya acabamos? Sí. Ya puedo ir al baño, ¿no? ¡Hasta la solución! ¡Qué estoy hablando! ¡Jude a laYouriguera! ¡ yine la solución! ¡De Sister! ¡Gude a la ruكن! Gracias.